Este mes de septiembre nos vamos de feria con la noticia en Laguna, nocturno, totalmente en vivo. La información más relevante, música, fiesta y toda la diversión que solo nos puede ofrecer la Feria Torreón. No te la pierdas en punto de las 8 de la noche por Gala TV Laguna, la tele de aquí.